¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a TheMarkeryGames! Y bienvenidos a JibLinaSowTrap Y la historia es así El malvado JibTrap obligará a la conocida youtuber Lina a jugar su malévolo juego Ayúdala a escapar, sana y salva Y vamos a darle a jugar Hola, soy Lina Y hoy estamos en un nuevo directo donde voy a responder a las preguntas o mensajes que me manden Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Youtube Me encuentras con Molina, te aseguro que nos vamos a divertir mucho Ahora leeré los mensajes Aguarden un minuto, alguien está tocando la puerta, ya vuelvo Veamos A ver Ok, la abre, muy bien A ver Ahí viene Con un peluche grande Y pesado Muy bien ¿Ven ese peluche enorme? Un suscriptor de nombre PigFan me lo ha enviado Muchas gracias, PigFan Por cierto, el peluche estaba muy pesado Parece que tiene piedras adentro Ahora le damos los mensajes ¿Dónde está Dani? ¿Te gusta la astronomía? ¿O cuál es tu verdadero nombre? Obviamente creo que mi instinto me dice que es la primera Pero vamos a ver ¿Dónde está Dani? No lo sé, realmente salió muy temprano y no ha regresado Lo he llamado, pero al parecer su teléfono móvil está apagado Espero que llegue a casa pronto ¿En serio? ¿Solo eso? Ok, entonces vamos con la tercera de siempre Que casi siempre es la tercera la que hace que continúe la historia ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Evelyn Y mi canal se llama Lina porque así me dicen El peluche ha movido la cabeza y ahora te está mirando ¿Es una broma, chicos? ¿Me están tratando de asustar? ¿Qué bromistas están hoy, chicos? Yo casi les creo ¿Sigo leyendo los mensajes? Oh, oh Detrás de ti hay un chancho de pelo verde intentando quitarse el disfraz Veamos Al parecer quieren seguir con la broma del peluche Solo es un peluche Un peluche grande, pero un peluche al fin y al cabo Oh, oh Vale Con eso Lina dormirá por un buen rato Un buen rato después ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Este cuarto se me hace familiar Hola, Lina ¿Tú otra vez? Estoy segura que estoy dormida y esto es solo una horrible pesadilla Déjame salir de aquí, muñeco horrible No sé Bueno, lo tercero siempre funciona, veamos Déjame salir, muñeco horrible Vamos Lina, no hagas esto, va a ser difícil Sabes bien cómo funciona esto Haz la pregunta ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego Verás Lina, te estarás preguntando por qué te hago jugar otra vez Y hay dos sencillas razones La primera razón es porque has subido muchas soluciones de mis juegos a tu canal Y la segunda es porque tus suscriptores me han enviado muchos mensajes pidiendo que te haga jugar Si te digo que no quiero jugar Calma Lina, te daré un teletransportador con el que podrás ir a los diferentes lugares del juego En cada lugar encontrarás peligrosos retos donde tu vida correrá un gran riesgo Los miembros del team anormal están atrapados dentro del juego y deberás encontrarlos Ganarás el juego cuando lo rescates Ganar o perder Haz tu elección Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube Me encuentras como Lina Ok Además quiero contarte que nuestros libros Lina Vallejos, una familia normal Daniel Morro, un vecino anormal Y Melina Vallejos, una abuela normal Ya están disponibles en la librería de tu país Con ellos podrás vivir junto al team anormal unas aventuras súper divertidas Ok, un poco de publicidad, está bien Ahora ayúdame a rescatar al team anormal Muy bien, tenemos ya el mapa Vamos a darle click al primero Es el laboratorio del doctor de los Simpsons Tenemos una fórmula mutante Avanzamos Profesor Blink Toma la hamburguesa, primero debo saludar Bueno, hablemos Hola profesor Blink Hola Lina Lo veo algo extraño, ¿se encuentra bien? Bueno, no tan bien, tengo mucho calor Necesito algo que me refresque Veré si puedo conseguirle algo refrescante Muchas gracias Lina Ahora veamos si puedo tomar hamburguesa ¿Me puedo llevar la hamburguesa profesor? Llévatela, no tengo hambre, tengo sed Ok, nada más Afuera no deje nada No, bueno, cambiamos de lugar Vamos aquí Quiero volver a leer esto Es fórmula mutante Veamos, tengo un sobre de hamburguesa Obviamente lo coloco acá Buena idea, pero le falta algo Ok, lo mezclo ¿No? Bueno, en fin, ya iremos viendo Tenemos esto de acá Vale, que es un pararrayos Y solamente no veo nada más en el lugar Vamos a entrar A la casa embrujada Entramos Uf, tenemos tiempo ¿Para qué? ¿Para qué tenemos tiempo? Ah, la alfombra Para derrotar a la malvada alfombra Deberás neutralizarla Ok Bueno, y ya sabemos Que vas a hacer de momento Así que vamos a ir a otro lado Vamos a ir aquí Y tenemos aquí una escalera Y tenemos un observatorio Ok, vamos a entrar entonces A ver qué sucede Está cerrada con llave Y poco más ¿Puedo ver la ventana? No, bueno Entonces cambiamos de sitio Y vamos aquí A una playa Tenemos unos audífonos inalámbricos Eh, ya iremos viendo Eh, hablamos con él Debe ser algún ganador de Mazniac Hola Hola, Lina ¿Quién eres? Soy Pepillo Rivera de México Me encanta México Es un país muy lindo Mucho gusto, Pepillo Mucho gusto, Lina ¿Sucede algo? ¿Te noto triste? Sí, es que mi perrita chihuahua Duquesa Se fue hace un buen rato Y no ha regresado Tranquilo, Pepillo Soy muy buena Encontrando mascotas perdidas Ya regreso Ok Eh, algo más No, solamente va Vamos a otro sitio Acá Ok Desechos tóxicos Veamos Eh, tenemos El control remoto De la mano mecánica Ok, vamos a tener Una mano mecánica Pero es obvio Que aquí no podemos pasar Eh, no podemos Clickear nada más Pero tenemos curiosidad De que pasa Si intentamos agarrarlo Así que veamos ¿Qué sucede? Ah, y esto de aquí Veamos A ver Oh, oh Ja, 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 ja Nos convertimos Meterte a un lago De agua radioactiva No es una buena idea Deberás encontrar Un medio de transporte seguro Aunque sea pequeño Ok, ya nos dieron la pista Veamos Eh, tomamos esto Eh, es un hueso de pescado Ok, vale Y poco más Eh, vamos a cambiar de sitio Si dejamos algo Si dejamos algo ya regresaremos Eh, tenemos este lugar Veamos Eh, solo podemos hablar Con las personas Quizá, ¿no? Puedo Vamos a ver ¿Qué sucede? Esto me resulta Sospechoso Hola, hola Eh, veamos ¿Quieres jugar ¿Quieres jugar el juego De tumbar las latas? Claro Para jugar Necesitas una ficha El alcalde te podría dar una Si ganas el juego Del martillo Ah, ok, ok, ok Cuando me entregues La ficha Te explicaré De las reglas Entiendo Quiero ver si puedo tomar esto No, para nada Bueno, hablemos con él Porque él tiene el juego Del martillo, ¿no? Buenas tardes Buenas tardes, señorita Eh, ¿quién es usted? Me sorprende Que no me conozca Soy el alcalde De este pueblo Disculpe Lo que pasa Es que no soy De por aquí No se preocupe Ser famoso No es algo fácil Quisiera jugar ¿Cuánto cuesta? Es gratis Pero me va Disculpa, señorita Este juego Solo es para Habitantes del pueblo No es nada personal Pero soy muy respetuoso De las reglas Entiendo Vale Entonces ¿Qué podemos hacer? Hablar con Con este de aquí, ¿no? A ver qué sucede Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién es usted? Soy Jack Nightmare Ok Mucho gusto, señor Jack Eh, soy Lina Y veo que vende helados Sepa usted Que mi helado favorito Es el de dulce De leche granizado ¿Qué tiene usted? Suerte señorita El único sabor Que tengo Es de dulce de leche Y por políticas De la empresa Todos los helados Vienen granizados Eso suena muy bien Pero ahorita Mismo No tengo ganas De comer helado Si más adelante Se me antoja Regresaré por uno Ah, entiendo Pero lamento Que no pueda servir Ningún helado A nadie No entiendo Lo que pasa Es que hay una ley En nuestro pueblo Que impide vender algo Si uno no está alegre Y yo estoy alegre Por el contrario Estoy muy triste O sea No estoy alegre Quiso decir ¿Por qué estás triste? Es que mi perrito Gotzi Se fue desde temprano Y aún no regresa Él no suele demorar Bueno, las mascotas A veces hacen eso ¿Y qué apariencia Tiene Gotzi? Es un perro fantasma De tipo sabana flotante Entiendo Si lo veo por ahí Te lo traeré Gracias, Lina Ok Entonces vamos a tener Que avanzar De momento no veo Ningún objeto Vamos a la derecha Tenemos esto Veamos Si podemos tomarlo Que es miel Veo otro objeto Por acá Veamos Debe ser una pócima ¿No? Veamos Sí, una pócima Que no alcancé a leer Y vamos a hablar con él A ver qué tal O es un objeto Hola amiguito Hola señorita ¿Cómo te llamas? Soy Lucas Mucho gusto Lucas Soy Lina Y sucede que estoy tratando De ganar el juego De un muñeco malvado Ojalá pueda lograrlo Tal vez tengas Alguna habilidad Que me pueda ser útil ¿Eres bueno en algo? Pues soy el campeón Del juego De tumbar latas Del pueblo He ganado Todas las competencias Ah, ok Sí, sí, sí Estoy segura Que esa habilidad Me será útil ¿Me acompañas? La acompaño Pero solo si hace algo por mí ¿Qué deseas? Consígame el sombrero Del alcalde De este pueblo Siempre he querido Quitárselo Pero nunca he podido Una solicitud Un poco inusual Pero veré Como lo consigo Ya regreso Ok Me moví hacia acá Pero no veo nada No veo nada Al respecto Que pueda ser Así que intentaré Regresar Intento Tenemos que hacer Que nos permita jugar Y no puedo conseguirlo De ninguna forma Bueno Entonces cambiamos de sitio Y vamos aquí Ah, son los perros Quizá ahí esté Veamos Tiene un número 4 No sé por qué Estos perros Se ven tristes Debo encontrar La forma de liberarlos Ah, un código Aquí está No lo había anotado Hablamos Buenas tardes ¿Qué inoportuna es usted? ¿No ve que estoy ocupada Leyendo una revista? Disculpe usted No fue mi intención Incomodarla Ok Y Imagino yo Que La clave Podrá estar escondida Pero no lo Logramos ver Si la vuelvo a interrumpir No lo creo No quiere charlar conmigo Dice Ok Vamos aquí de regreso Y tenemos el 4 Y iremos viendo después Ok Vale Entonces vamos a Aquí Y aquí tenemos Otro objeto Muy bien ¿Qué es? El centro del rayo Y aquí Se abre con un código Del cual Debe estar Debe ser aquí el código ¿No? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 Y 3 No creo que el orden sea 4 5 7 3 4 5 7 3 No creo que sea así o sí 4 5 7 3 Necesitamos la clave correcta Ok No es así Ya iremos viendo luego Vamos aquí a la izquierda Tomamos esto A ver ¿Qué es? Una rama pequeña nada más ¿Es todo? Pues sí, es todo Bueno, lo dejamos de regreso acá Y ya que no tenemos nada más que hacer Vamos a otro sitio A esta cueva Veamos qué objeto podemos tomar aquí Este ratoncillo Veamos A ver Un ratón nada más Quizá lo mezclo con la fórmula mutante No Bueno Aún no sabemos Si el ratón se puede mezclar con La próxima reductora de tamaño Dice Ok, ok Ahora ya sabemos qué es Vale, vale Entonces Seguro que va con hamburguesa ¿No? ¿No? Bueno Aquí hay otro objeto Menos mal estuve registrando Porque A veces se me pasan esos objetos Y luego no puedo avanzar Por eso me pongo a revisar Veamos Yo creo que no hay nada más Bueno Vámonos Uf, aquí tenemos algo Pero no No ¿Eh? ¿En serio? ¡No! ¿Qué dices? No es prudente romper una telaraña Cuando hay una araña gigante cerca Ok O sea que si coloco la escalera aquí Subo Y arranco Lo mismo me va a pasar Sí, sí Lo mismo Madre mía Vale Y la misma pista es De momento Vuelvo a tomar la escalera Por si la necesito luego Y Solamente Vamos a cambiar de sitio Iremos acá Eh ¿Qué? Es un lugar de Elmo, ¿no? Veamos Hablamos con él Buenos días Buenos días ¿Puedo pasar? Lo siento señorita Pero la entrada solo está permitida Al elenco del programa Eh No formo parte del elenco Pero me gustaría participar Entonces necesita un boleto Conseguiré uno Muchas gracias Y ya está Eso es todo Porque esto no lo puedo cliquear Necesitamos darle un boleto Para el show De Telmo Jaja Ok Entonces Eh Vamos a otro sitio Eh A ver Tenemos aquí esto También esto ¿Sería qué? Una cuerda y un yunque ¿No? El yunque y un cable eléctrico largo Ok Intentamos entrar Sí Aquí también No Este lugar no sé No es para entrar Ok Pero entramos Uf Esto me trae recuerdos Creo que aquí jugamos contra Terminator No sé si Si así es Una mano mecánica Eh Tenemos esto de aquí Está muy lejos Para alcanzarla Desde aquí Veamos La rama pequeña Está muy lejos Un palo largo Está muy lejos Para alcanzarla Ok Uy Si entro Madre mía Después no voy a poder salir ¿Qué dices? No Jajaja Ok Un buen rato después Para rotar al queso malvado Necesitarás la ayuda De un pequeño amigo El ratón Ah Bueno Vale Este Una mano extensiva Azul Ah bueno Entonces puedo venir aquí De una vez Con la mano extensible ¿No? Esta Pero ¿Por qué no? Y si Al mando al ratón Está muy lejos Para alcanzar Bueno En fin Y iré muy lejos Luego Vamos a ir Aquí a la izquierda Al parecer Alguien está En una situación Muy complicada Ok Tenemos aquí Algo también Que es un Esmalte Para impermeabilizar papel ¿Qué pasa si cruzamos? Averiguámoslo Para ver Todas las cinemáticas Ok Se va Acercarte a un perro Que está molesto No es una buena idea Tal vez te puedas librar De él Recurriendo al engaño Para darle un buen susto Un buen susto Ok Esto sería la pista Ya iremos viendo luego Vamos a cambiar de sitio Iremos acá Y tenemos esto de aquí también Que es Un pegamento blanco Es una Creo que es una Estación de televisión ¿No? Entramos Y aquí hay un 13 Buenas noches a todos Gracias por sintonizar Su programa favorito Bailando por un premio Esta noche tenemos Un concurso de baile De tango Lamentablemente Una de las tres Parejas inscritas No se presentó Y estamos a la espera De que se inscriba Una pareja Para empezar el concurso Pedimos disculpas A nuestra audiencia Ok Pero bueno Si hablamos con él ¿Qué pasa? Buenas noches Quisiera participar En el concurso de tango Genial ¿Tienes vestimenta de gala Para el baile? No, no tengo No tengo vestimenta Lo lamento Las reglas del concurso Exigen que se use Una vestimenta de gala Ok Hablamos con ellos ¿No? Objetos Que pueda tomar Hablar con los jueces No, para nada Salimos Y Eso sería todo Ok Bueno Lo más que Que sé Es que Es que aquí Con Con esto Quizá Lo tengo más claro Pero no sé si lo 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 coloco por acá Sí, sí, sí Eh No sé si Eh ¿Qué más puedo hacer? ¿La fórmula? ¿No? Sí Para que se vuelva mutante Ah, pero Madre mía Ok No, 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 no Tu estrategia es buena Solo que debes procurar Que el ratón persiga a tu enemigo Entonces se lo coloco después Cuando él venga Ah, ok Me subo Entro Vamos Fórmula, fórmula, fórmula Fórmula, fórmula, fórmula 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 No, no No ¿Qué dices? No se va a dejar Madre mía Un buen rato después Bla, bla, bla Bla, bla Entonces Deja buena Solo falta hacer Que el ratoncito Sea más poderoso Entonces Eh ¿Qué puedo hacer? ¿La mano mecánica? ¿Se la deja ahí? ¿Puesta? ¿No? ¿La mano extensible Con la fórmula? ¿Pegamento? ¿Pegamento? Espera ¿Pegamento blanco? ¿Sí? ¿O el pegamento normal? ¿Dónde está? ¿Aquí? Ah, no, no, no Eso no es Eh Espera Entonces ¿Cómo? No, no, no No, no No, no Veamos una pista Ah Ok Era evidente El yunque, ¿no? Ok Entonces vamos ¿Dónde era? No lo recuerdo Creo que era En la No, no, no En la casa Esta de aquí Entramos Y colocamos el yunque Bien Perfecto Ya está Y ahora podemos tomar todo esto Y esto también Veamos ¿Qué es? Una rama resistente Y un boleto para el show de Telmo Perfecto Y tenemos más objetos también Veamos Eh Un pantalón elegante Ah, ok Ya tenemos Parte del traje Uf ¿Qué dices? Acabar dentro de un espejo No es agradable Felizmente hay una forma sencilla De neutralizar al malvado fantasma Ok Eh ¿Qué pasa si cruzo esta línea? Averiguámoslo 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 Para quitarnos las dudas Otro monstruo Antiguamente los egipcios derrotaban a sombras malignas Utilizando amuletos mágicos Pero no tengo Si Esto Ay, no sé si funcionó No, madre mía No, 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 no No va a funcionar Madre mía No, no, no Vale Eh Abrimos aquí No se puede Está cerrada Un poco más Entonces bajamos Ah, es para salir Y es todo lo que tenemos Vamos entonces al show de Telmo Y le damos el boleto Buenas tardes Aquí tengo un boleto para entrar al show de Telmo Muy bien Tengo orden de abrirle la puerta para usted Bueno Listo, ya puede entrar Muchas gracias Entramos Uno más uno igual dos, ¿no? Atento Telmo Salimos a leer en tres Dos Uno Bienvenidos a Aprendiendo Matemáticas con Telmo No lo puedo creer Estoy en televisión Así es Y llegaste justo a tiempo Para responder nuestra primera pregunta ¿Cuánto es uno más uno? Obvio Es dos, ¿no? Dos Eso es correcto Ahora pasamos al siguiente problema ¿Qué dices? ¿Cuál es la raíz cuadrada de mil doscientos veinticinco? Hostia A ver Veinticinco no ¿Será? Esa operación matemática no tiene solución Ok No estoy para pensar ahorita Porque si no Me quedaría callado un buen rato Y no quisiera eso Así que vamos a darle la tercera opción Esa operación matemática no tiene solución Es incorrecto Se nota que no ves mis programas Y eso me hace enojar Ok Pensé que tenía truco Vale Si necesitas resolver operaciones matemáticas difíciles Deberías recibir ayuda remota de manera oculta Ok Remota de manera oculta Vale Pero puedo estar probando con la misma pregunta siempre, ¿no? O sea Vamos Y creo que cada vez me lo pondrá más difícil ¿O qué? Eso Lo que vamos a ir viendo Vale, vale, vale Lo mismo, lo mismo Vale Damos dos Perfecto Correcto Vale Pongámosle veinticinco O treinta y siete No, veinticinco No creo que sea treinta Porque no, veinticinco tendría que ser No creo que sea treinta y siete La verdad La verdad No lo creo Creo que ninguna de las tres Ninguna de las tres es correcta Ninguna de las tres es correcta Pero vamos a quitar una duda Ninguna de las tres Ninguna de las tres Ninguna de las tres Tres, 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 tres Vamos, 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 vamos El primero es dos Perfecto Vale Luego vamos a ver la otra Si es correcta Y también Sabía que las tres no eran Sabía, lo sabía, lo sabía Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero ¿Quién me puede ayudar? Pero de momento no tengo quién Así que, bueno Veamos qué prosigue El espejo Ah, ok Todo se está resolviendo primero En la casa embrujada Aquí está Que es pegamento blanco Veamos Perfecto Muy bien Muy bien Y ya me puedo sentar ¿No? Eso es el eva y las llaves Eh, 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 eh ¿Seré con el largo, no? No, con este Con este Con este Subimos Vamos No, está corta Madre mía A ver Va otra vez El palo largo Entonces Vamos Rápido Bien Tenemos llave Perfecto Vale Y ahora Eh, ¿Cuál es la llave? ¿Será para esto, no? La llave antigua Aquí Bien Pasamos Uf, tenemos aquí ¿Qué? Una calculadora Ok Pero, eh, necesito que alguien me esté ayudando, ¿no? Si cruzamos, ¿qué pasa? Veamos Fantasmas No nos gustan los intrusos Al parecer Los fantasmas de los novios tienen muy mal humor Seguramente perdieron algo cuando estaban vivos Tengo algo para dárselos ¿Qué perderían? Eh, eh, no veo yo que perdieron, eh Bueno, en fin, eh, aún no puedo cruzar Entonces, eh, veamos que prosigue Sí, sí, sí O sea, a ver, se lo doy Entro ¿Y luego qué? Si lo vuelvo ¿Me dice qué más? No, solo eso Veamos Esto ya lo intenté con lo del ratón, ¿no? A ver Eh, eso es aquí Si no estoy mal Sí, sí, sí Dice que primero hay que dárselo Y luego entrar Es velocidad Solo eso me faltó Velocidad ¿Qué dices? Veamos Va, entro rápido Entro rápido ¡Eso era! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora veo aquí Y tomo el objeto Que... Salimos ¿Qué es? Una pistola de agua llena Ok ¿Y... ¿Será que lo podemos mezclar? ¿No? ¿Miel? ¡Ah, no! ¡Pero ya está llena! Ah, ok Ok Y agua ¿Agua para qué? ¿Agua para qué? ¿Esto y esto? Se ve muy fiero Ja, 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 ja Ok Eh... Sí, sí, sí Tiene que ser con esto No, no, no La hamburguesa no se la puedo dar Va Se ve muy fiero ¿Qué procede? ¿Qué procede? Ah, para la... ¿En serio? ¿Para la araña? ¿A cuál de las dos dice? ¿A la... Al lado izquierdo, no? Entonces, uso esto con esto Veamos Y ya se acabó A ver si lo quito Viene ¿Y el agua? ¿Qué pasa con el agua? No Tengo alguna semilla o algo Centro del rayo Pegamento No, un esmalte para impermeabilizar papel No, no, no No, no No, no No lo A ver No, no, no Madre mía Otra vez lo mismo ¿Qué puedo cliquear? ¿Qué puedo cliquear? ¿Nada? No Tiene que ser todo antes Tiene que ser todo antes A ver, a ver A ver ¿Qué me dice más? La mano Ah, ok, ok Ah Tal vez lo voy pillando La mano aquí La escalera acá Entonces voy acá Sale de un lado Me imagino yo Uso el control remoto ¿Es el control remoto De la mano mecánica? ¿Por qué no lo puedo usar? A ver Si uso primero esto Y luego Control remoto Control remoto Control remoto Control remoto No me dejes activarlo ¿Qué dices? A ver Entonces desde aquí Aquí Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube O se va a llevar la mano ¿Qué dices? Pero si te fijas Buena, solo te falta Recurrir a una De las fuerzas De la naturaleza El rayo A ver Aquí Vamos Centro del rayo Centro del rayo Centro del rayo El para rayos El para rayos A ver Va Vale, vamos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime que funciona Ah No, no Espera ¿Por qué? Tengo esto aquí No va a mezclar O sea Lo tomo de nuevo No va a mezclar Esto con esto O se pone aquí Y le doy El centro del rayo Acá No para nada Mano extensible Azul A ver Primero coloco esto Ok Luego veo ¿Qué más pista dice? Afuera A ver Entonces aquí ¿Invoco el rayo Todavía no? Yo creo que todavía no ¿Pero qué tiene que Que sea afuera? No, a la nube Nube, nube Vamos Está cargado, ¿no? Lo puedo tomar De regreso No Ya sé El cable eléctrico Vamos Perfecto Y luego veo acá Y lo coloco Ahí Amigo mío Tiene que estar Electrificada ya O no Veamos Si lo electrificamos ya Antes de que Y ya el agua se eléctrica Bien, se va ¿Podemos ir? Y es agua Electrificada, ¿no? Tiene que serlo Tiene que serlo Creo que eso debe bastar Veamos A ver A ver A ver Vamos ¿Qué dices? O sea, no está Electrificada Vale Entonces tengo que hacerlo Ah O hacerlo rápido A ver Sí, sí O sea O sea Hacerlo Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, 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 voy Voy, voy No, sigo sin Veamos Ok Rayo Y luego Sí, sí Eso es lo que estaba haciendo Sin estar yo presente ¿Qué dices? Pero sí funciona Solo falta Sí, sí, sí Vale Pero así lo tenemos, ¿no? O sea Primero el rayo Y luego Pues va Es lo que entiendo, ¿no? Y es lo que trataba de hacer Control Vale Control, 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 control 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 Ya está Así Ah, ok Tenía que tenerlo presionado Lo quita Vale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bien Bien Vamos Vamos Bien Perfecto Ja, ja Ya no puedo tomar de esto de regreso No Para nada Vamos Tomo la mano de regreso Sí El cable no Subo Porque ni modo Tengo que tomar eso Quitamos eso Tomamos el objeto Que es Somnífero Se lo doy a la hamburguesa Y la hamburguesa ya está preparada Para ponerla en el paquete Perfecto Una hamburguesa lista Para ser entregada Bajamos Tomo la escalera Bien Perfecto Ya tenemos una hamburguesa Es para Es para el perro quizá ¿No? Se la puedo dar Se ve muy fiero Ja, ja No No es para el perro El hueso El El hueso No Eh Bueno Entonces no No veo posible nada Ah Esto Y el hueso Tomar La posión reductora No sirve en este lugar Ah, ok, 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 ok Vale Entonces, ¿qué procede? Ah Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ok Sí, sí Sí, sirve Sirve Veamos Buenas tardes ¿No le gustaría tener una hamburguesa gratis? ¿Acaso dijo usted gratis? Sí, totalmente gratis Muy bien Perfecto Se quedó dormida Ah, no Y que decía Madre mía Tradición del canal Me salte el diálogo Déjenmelo en los comentarios, por favor Y tendrás un like Vale Vale Entonces puedo entrar 6, 2, 8 y 4 El otro 6, 2, 8, 4, ¿no? 6 de los 6 puntos 2 que está diciendo Albert Einstein Y 8 de la palanca De cambios Sí 6 2, 8 Y 4 de acá De eso de aquí, eh 6, 2, 8, 4 Veamos 6, 2 6, 2, 8, 4 Debemos encontrar la cosa ¿Qué dices? Ni modo Vamos a averiguar ¿Cómo es? Sí Ah, no he abierto ahí Quizá Espera A ver A ver Abre Ah Bueno, 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 bueno Aquí está el orden Aquí está el orden A ver Bigote, palanca Silla Y Y Y Dado Una silla Ah, no La parte de atrás Del auto Entonces sería 2 Porque 2 Dice Albert Einstein En su bigote La palanca tiene un 8 O sea, 2, 8 Eh La parte de atrás Es un 4 Del carro Y Eh Y el cubo de dados Tiene un 6 Entonces sería 2 8 4 6 2 8 4 6 Veamos 2 8 4 6 2 8 4 6 A ver Vamos Bien, bien, bien Se van Y se queda uno Vale, perfecto Eh Lo tomamos Y Ese debe ser Wendy Entonces nos vamos Directamente A la playa Si no estoy mal Creo que debe ser de él Veamos Si es de él Tenemos quien No, duquesa Y Wendy ¿De quién es? Ah, espera Debe ser una perrita Entonces nos vamos Acá Y se lo damos A, o sea Si le coquetea ¿No? 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 A ver, a ver, a ver ¿De quién es Wendy? ¿Y ella quién es? Nos falta un sitio Ah, no 3 7 5 4 3 7 5 4 Probemos 3 7 5 4 ¿Qué dices? Al revés era Ok Al menos En mi caso 3 7 5 4 O sea Los 3 puntos de acá Los 7 puntos de acá Los 5 puntos de acá Y los 4 3 7 5 4 Pero no sé si eso realmente me tocaba hacer O qué Pero lo logré No pude encontrarla La verdad que estuve Estuve Y estuve Y estuve Y no Así que Aquí era mi última esperanza Y lo logré Uy Qué alivio A ver Vamos A ver Tengo esto Ok ¿Qué es? Un dardo Obvio El azul Con el azul ¿No? Vamos Eh ¿Me puedo ir? No, mejor no Mejor no Ok No voy a hacer que Me ataque Así que Voy a avanzar Esto Y esto Ok ¿Qué tengo? Un kit de maquillaje Una cinta adhesiva Y tenemos un dardo Bueno, bueno, bueno Eh Tuve que esperar una actualización Para que Esta chica Apareciese Porque hubo un pequeño error del juego Pero ya está corregido Ok Y pues En medio de que estuve buscando Antes de esperar Pues descubrí varias cosas Que más adelante Se las iré diciendo Ok Vamos a avanzar Y aquí está Ahora sí Ya aparece Con razón había un espacio vacío acá Que se me hacía sospechoso Hablamos con ella primero Porque del contrario No me va a activar lo del perro Me imagino yo Hola Hola Lina ¿Quién eres? Soy Carolina Elizabeth Sosa De Argentina Somos compatriotas Mucho gusto Mucho gusto Lina ¿Sucede algo? Te noto triste Sí Es que mi perrita Wendy Se fue hace un buen rato Y no ha regresado ¿Y cómo es Wendy? Es una perrita mediana De color blanco y negro Con eso me basta Trataré de encontrarla Ya regreso Gracias Lina Y aquí está Le damos a Wendy Carolina Estoy segura Que esta perrita es Wendy Wendy Muchas gracias Lina Si hay algo que pueda hacer Por ti Solo dímelo ¿Me podrías acompañar? Estoy segura Que me hará falta Tu ayuda Claro Que te acompaño Genial Vale Ahora bien Creo yo que con ella Si no estoy mal Tenemos que ir Donde Elmo Y probablemente Ella me va a ayudar ¿No? No sé si mezclo esto Con ella O no sé Veamos ¿Me podrá ayudar? ¿Sí o no? Y... Sí Perfecto Espera aquí Carolina Pronto te daré instrucciones Vale Porque necesitábamos a alguien ¿No? Está bien Necesitábamos a alguien Que usara la calculadora ¿No? O sea Eso ya lo vimos Antes del corte Toma esta calculadora Y tenla a la mano Está bien Ok Vale Y le tengo que También tengo que darle esto ¿No? Porque si no ¿Cómo me avisa? Toma este dispositivo Para comunicarse De manera remota Y póntelo en el oído Tiene un micrófono incorporado Parece de última tecnología Así es Y servirá para comunicarnos A distancia Ok ¿Qué tengo que hacer? Tienes que esperar A que pregunte Por una operación matemática Ok 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 Cuando lo escuches Resuelves la operación Con la calculadora Y me dictas el resultado Por el micrófono Del dispositivo Ok Ok Ya lo imaginábamos Muy bien Lina Estaré atenta Ok Creo que con eso estamos Vamos a probar Entramos entonces Y a ver ¿No? Atento Telmo Salimos Esto ya lo leímos Así que vamos a avanzar rápido Bra 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 Dos es la primera respuesta Bra 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 Y Y Y Y los audífonos Oh no me los he puesto No me los he puesto Por eso Ah En serio Madre mía Ja 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 A ver Si necesitas resolver Lo mismo vale Ok Antes me tengo que colocar Los audífonos No es el momento Entonces me los coloco Adentro Vale Intentaré colocarme Los audífonos Si Perfecto Bien Vale Y esto ya lo hemos visto No puedo creer Estoy en televisión Bla 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 12 sería la primera respuesta Bla 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 Con audífonos Creo que ya puedo ¿No? Estaría cliquiando en los audífonos La raíz cuadrada de 1225 Ella va Ella va A hacerlo 35 Ok Ahora cambiamos aquí A 35 Vamos Eso es correcto Se nota que eres una gran fanática De mi programa Has acertado todas las preguntas Felicidades Gracias Telmo Aprendí matemáticas Gracias a tu programa Y por eso voy a darte Un regalo muy especial A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos Algo anda mal ¿Qué? Un dispositivo con un micrófono Has hecho trampa Se nota que no ves mi programa Y eso me hace enojar Madre mía En serio A ver Tu estrategia es buena Solo te falta evitar Que Telmo se dé cuenta De que has hecho trampa Me imagino que me lo debo de quitar ¿No? ¿O qué puedo hacer? Sí Y solo quitármelo Sería la mejor opción ¿No? Va Vale Póntelo Póntelo Usar Vamos Perfecto Ahora sí Bla 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 Dos Bla 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 Ella revisa Ok Le decimos que es 35 Vale Bla 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 En lo que él se voltea En lo que él se voltea Vamos a quitarlo Quítatelo 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 Perfecto Vamos Vamos Bien 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 Perfecto Gracias Bueno chicos Se acabó el programa Nos vemos hasta mañana Y se va Vamos Bien Bien Y regresa automáticamente Gracias por tu ayuda Carolina No fue nada Lina Ahora debo irme Espero que puedas ganar el juego Yo también espero eso Cuídate Hasta pronto Lina Hasta pronto Ok Y se van Ahora entramos de nuevo Y tenemos una termita acá Perfecto Y poco más Creo que no hay nada más No solamente Ni la cámara Ni nada Ok Bueno Aquí voy a ir mostrando Todo lo que Lo que fui descubriendo Vamos a abrir el regalo primero ¿Qué es? Ganamos una pirámide Con símbolos extraños Y dos megáfonos Ok Vale Bueno lo que decía Que fui descubriendo Es que vamos a ir a la casa Aquí Vamos a ir acá Y yo no sé Pero primero tenemos que resolver esto Y luego esto de aquí también Me da curiosidad Entonces tenemos un símbolo extraño Creo que me puede servir Con esto ¿no? Vale Esto sí es nuevo Veamos Uy pensé que había perdido Ok Derrotamos a la sombra malvada Vale A lo que yo me refería Es que quizá la miel Con esto ¿No? Para abrirnos espacio Ah no Ah bueno 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 Primero vamos a ver si podemos recoger esto No Ok Voy a entrar aquí primero Y luego les mostraré Lo que fui descubriendo Entramos acá Tenemos un imán Vamos Esto aquí también Tenemos todo esto Tomamos todo primero Y luego vemos que son ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No veo nada más Ok No puedo sacar la tubería Con la mano Está muy duro Ok 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 Y necesitamos una herramienta Para sacar la tubería Ok Vale Vale De momento Solo eso Ok Tenemos Un juguete Con un sonido de animales Un trapo Y un banco de madera Ok 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 Y el imán Vale 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 Uf Aquí nos Podríamos hacer pequeños La termita quizá Servirá Veamos El imán El imán Vamos No alcanza Está muy lejos Pero para eso tenemos Esta rama pequeña ¿No? Bien Perfecto Encontramos un aro de oro Que aquí ya no es necesario Y de momento Solamente Creo yo Ok Vale Lo que Decía es que Por ejemplo Vamos a tener que ir Con el perro Este sombrero Nos va a servir Ya irán viendo Mejor voy a ir en orden En vez de adelantarme A explicar todo lo que descubrí Esperando la actualización Pues Iremos sobre la marcha ¿Ok? Vale Aquí lo que tengo que entender Es que hay que asustarlo ¿No? Ah Pero no tengo Lo que yo me imaginaba Que es Esto de aquí Esto Este león Me puede servir Para espantarlo Porque creo yo Que esto Lo que perdieron ellos Debe ser el sombrero Porque ya lo está viendo ¿No? Un sombrero Mismo sombrero Espera Si el sombrero está aquí Entonces ¿Cómo lo consigo? Ok No, no, no Bueno En fin En fin En fin En fin Iré mostrando Entonces Aquí Si le doy click A esto Y tomar Me dice Antes debemos encontrar Una poción Para regresar Luego a nuestro tamaño normal O sea Que tenemos que encontrar Todo eso Y bla 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 Vale Ok Ahora bien Creo que Creo que Estoy un poquito Desorientado Por la espera Que tuve De la actualización Así que voy a orientarme Con la pista Que tengo que hacer Ah, ok, ok, ok Ok Si, si, si Parece Parece Una herramienta De plomería Entonces vamos acá Vamos aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Utilizamos esto Vamos Uf, uf, uf Ok Muy bien Otro Encontramos un aro de oro Ok Tenemos dos Lo mezclo Si Tenemos dos aros de oro ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, a ver, a ver Ahora bien Madre mía Que desorientado Estoy Voy a necesitar otra pista Eso Los anillos Madre mía Entonces no es el sombrero Nada que ver Con lo que yo pensaba Ok Entonces vamos Aquí De regreso Vamos Le damos los anillos Por favor Lánzaselos Bien Pensé que era el sombrero Pero bueno Vamos Amor Al fin pudimos Recuperar nuestros aros Perdidos Si amor Esos aros eran el sello De nuestro amor Ahora si Podremos descansar En paz Ok Los fantasmas Ya pueden descansar Muy bien Ahora si tenemos Todo esto Lo que yo necesitaba Ok Vamos 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 Que más Que más Que más Que más Solamente El fantasma El No es Ghost Si sino Ghost Creo que No Creo que si es Ghost Ok Bueno Vale Que más Que más Que más Solamente Bueno Iré con lo del perro Primero Para quitarme la duda Vale Vamos a ver Si lo coloco aquí Sabía Lo sabía Los rudos de animales Ver No estamos en la posición correcta Ok Tenemos que escondernos Bien Ahora tenemos que utilizar El megáfono No Esto Con esto Si Perfecto Y Ver Y le damos El león Perfecto Derrotamos al perro Malo Y salvamos al perrito Ok Perfecto El chihuahua Muy bien Muy bien Tomamos el chihuahua Uff Ahora si vamos a avanzar Re bien Re bien Ok Ya 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 Caliente de nuevo Neuronas Ok Espero que vaya Más fluido A ver Doblar Ok Para que No se Quizá Quizá Un esmalte Para impermeabilizar El papel Para que no se moje Perfecto Muy bien Y poco más Aquí no miramos nada Bueno Iremos directamente a la playa Y le damos el chihuahua a él A ver Que nos dice Pepillo Encontré a Duquesa Duquesa Muchas gracias Lina Como puedo agradecerte Me vendría Me vendría muy bien Si me acompañas Estoy segura Que me haría falta Tu ayuda Claro Vamos Muy bien Y poco más Vale Iremos directamente Aquí Y le vamos a entregar A el perrito Fantasma A él Que está triste Por su perrito Fantasma Jack Creo que Creo que Este es tu perrito Ghosty Ok Ghosty ¿Dónde estabas Pequeño travieso? Muchas gracias Lina ¿Estás alegre ahora? Mucho más que alegre Estoy feliz Ahora me puedes vender Un helado No te venderé Nada Lina En serio Digo que no te voy a vender Porque te voy a regalar Un helado Ah Ya me estaba preocupando Muy bien Ahí está Muy bien Granizado Perfecto Y Aquí tienes Lina Un helado de dulce De leche granizado Tu favorito Muchas gracias Jack Ok Nos vemos Jack Y vigila mejor A Ghosty Lo haré Nos vemos Lina Aunque el helado De dulce De leche granizado Es mi favorito No me lo comeré Algo me dice Que lo voy a necesitar Más adelante Bueno No sé si El sombrero Se lo puedo intercambiar A él Quizás le guste más Hola otra vez Hola Verá No lo mencioné antes Pero soy experta en modas Una experta en modas Interesante Y lamento decirle Que el sombrero que usa Ya ha pasado de moda ¿Mi sombrero ya ha pasado de moda? Así es Y un buen alcalde Debe estar siempre a la moda ¿Y cómo podemos resolverlo? Casualmente Tengo un bonito sombrero Que es el último grito de la moda Para que pueda reemplazar Ese viejo sombrero ¿Haría eso por mí? Claro Solo le pido que me deje intentar El juego de un martillo Podrá jugar todas las veces que quiera Si me da ese sombrero Trato hecho Vale Le damos Bueno ya lo obtuvo Cuando quiera jugar Solo agarre el martillo Y golpee Ok Si logra hacer sonar la campana Le daré una ficha Para que pueda jugar El juego de tumbar las latas Ok 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 Aunque dudo que logre Hacer sonar la campana Hasta ahora nadie ha podido Ni siquiera los más robustos del pueblo Gracias Obviamente si lo intento No voy a poder Vamos Buen intento señorita Lástima que no pudo golpear la campana Quizá él me pueda ayudar Pepillo Veamos si Pepillo Bueno 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 A ver a ver Pepillo Por aquí no Pepín Pepín No 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 puede él Ok ok Ah si José Quédate aquí Y espera mis instrucciones Claro ¿Por qué no le ¿Qué le puedo hacer? El imán Buena idea Pero antes debo hacer Que gane Altura Ok No A ver No 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 Es que ese es el reductor de tamaño Este es de Espera Para volver al tamaño normal Entonces ya que ya tengo esta Ya me puedo ir Aquí Pero no tengo como construir la barca Bien 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 Esto Lo colocamos acá Y me tengo que reducir de tamaño Así que tomamos Perfecto Bien Entramos Uff y para navegar Quizá este Esta rama pequeña Necesito algo para impulsarme Algo para impulsarte Como ¿Qué? Madre mía No lo tengo Ah espera El dardo no me sirve aquí ¿No? Algo para impulsarme Pero ¿Qué? El megáfono No creo ¿No? No lo Espera Esto Y esto No lo tengo No lo No lo El pez El pez Si, 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 si Vamos 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 Muy bien Tomamos los objetos Perfecto Que sería un peine Ah Aquí estaba la contraseña Que me correspondía Ok Y si se nota que estaba al revés Vale Pero Entonces Hasta obtener esto Se intenta lo de la juguetería Que yo adiviné de pura suerte Antes de obtener la pista Ok Aquí está la respuesta Entonces Muy bien Y tenemos el segundo brazo Ok 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 Entonces nos vamos por acá De regreso Eh Termamos Vamos Bien Salimos Y vamos a recuperar nuestro tamaño normal Con esto Vamos Perfecto Ya no puedo tomar el barco Ya no El barquito de papel ya no es necesario Ok 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 Eh Este lo combino con esto No, no No se combina No se combina de momento Entonces iré a la juguetería Para quitarme la duda de una buena vez De que pasa si hago esto O sea Por ejemplo Venir Y colocar este aquí Vamos Y luego Este aquí Uff Amigo mío Amigo mío Miel Vamos Bueno Lo suéltalo primero Primero no solo la hormiga La termita Perdón Que le gusta la madera dulce Pero va Exacto Por eso Para eso es la miel ¿Dónde está? Aquí está Miel Aquí Bien Bien Vamos Vamos Perfecto Ahora sí termita Vamos Ok Quedó satisfecha Ahora sí podemos venir Y activar esto Vamos Perfecto Y luego este aquí Veamos ¿Qué pasa No me hagas nada 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 No No lo que dices No Madre mía Crear una discusión amorosa Podría ser la solución A esta difícil situación Pues ahora Les muestro Que aquí está La discusión amorosa Pero tengo que ganar esto Me imagino yo Ok Pero antes Le voy a dar entonces El sombrero A este niño de acá Que nos puede ayudar después Lucas He conseguido el sombrero Del alcalde Acompáñame Prometo que una vez Que me hayas ayudado Te lo entregaré Confío en su palabra Señorita La acompañaré Muy bien Bueno Este Ahora Ahora bien ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? A ver Tenemos el helado Y todo lo demás Y Pero Necesitamos más cosas ¿No? A ver A ver A ver A ver Este ¿Qué más? 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 A ver Aquí está todo resuelto Sí Bueno Ya solo tocaría esto Pero no tengo todo Todo Esto se mezcla con esto Un saco y una camisa Y un pantalón Madre mía Pero no sé Si Si puedo Si tengo con quién Porque A ver A ver A ver Necesitaría una pareja No creo que No creo que baste Solo así A ver O sea Me dice lo mismo El baile Lo uso No Claro que no Claro que no Claro que no Vale Vale Si la vestimenta de gala Me hace falta ¿Qué procede entonces? Amigo mío Estaba fácil Y no lo vi No lo vi Ok 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 Vamos aquí Regresamos Y Eh El banquito ¿Dónde está? Aquí está el banquito Vamos Bien Ahora sube a la banca Y espera Entendido Perfecto Ahora le damos el imán José Toma este imán Y cuando golpea El mecanismo Con el martillo Usas el imán Para subir rápidamente El disco de metal Para que choque A la campana Ok Ah Clicqué sin querer Entendido Muy bien Vale Entonces Ya está ¿No? Bueno Hagámoslo ¿No? Vamos Perfecto Muy bien Felicitaciones señorita Ha logrado golpear la campana Tiene usted mucha fuerza Claro Claro Que sí Gracias Lo que pasa es que Como mucha espinaca Ha ganado usted una ficha Para que pueda jugar El juego de tumbarlatas Muy bien Muchas gracias Y veamos ¿Qué dice? Muchas gracias José Fuiste de mucha ayuda Me alegra haberte ayudado Lina Ya debo irme Espero que logres tener éxito Ok ¿Puedo tomar el banco? ¿O caminar al menos? No Esperar que se vayan primero Ahora sí ¿Puedo tomar el banco? ¿De regreso? Sí Ok Ahora bien Le doy la ficha A A él Y a ver qué pasa Aquí tiene una ficha Quisiera jugar Claro Te diré las reglas Solo tienes un intento Si tumbas todas las latas Te ganas un muñeco gigante Ok Si tumbas por lo menos Una lata Te devuelvo la ficha Si no tumbas ninguna Pierdes la ficha Y no fue un gran tiro Pero al menos Tuviste una lata Te tumbaste una lata Te devuelvo la ficha Ok Al menos no perdí la ficha Ahora bien Vamos a ver qué pasa ahí Espera aquí amiguito Pronto te daré la pelota Para que tumbes las latas Pero las latas Están muy altas Entonces necesitamos algo Para que las alcances El banco de regreso ¿No? Vamos Con este banquito Podrás ver las latas Ahora sube Y espera la pelota Ok Aquí espero Bueno Aquí tiene una ficha Quisiera jugar Veamos Vamos Pensé que tiraría La bola a usted Señorita Mi sobrino Lo hará por mí Además En las reglas Que usted mencionó No decía nada al respecto Tiene razón Supongo que su sobrino Puede lanzar por usted Lanza tu mejor tiro Vamos Tumbaste todas Felicitaciones Señorita Se ha ganado El muñeco gigante Muy bien Muchas gracias Ok Buen trabajo amiguito Tal y como acordamos Aquí está el sombrero Del alcalde Muchas gracias señorita Ahora podré presumir Con mis amigos Que logré quitarle El sombrero al alcalde Nos vemos Ok Vale Apostaría cualquier cosa Que no era su sobrino Tomamos de nuevo esto Y ya estamos Entonces vamos a la A la fábrica ¿No? Sería aquí Quizá la podemos colocar Por acá No sé La cliquemos acá Nos ocultamos Y luego la dejamos ¿O cómo está el asunto? Vamos a probar Vamos a probar A ver Aquí Luego la roja Vamos Ahora sí Un momento Vamos Déjala acá Escóndete O algo Pintalabios Madre mía No se me ocurrió nada No se me ocurrió nada Creé una discusión Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Bueno Pero igual tenemos Un peine Y todo lo demás ¿Qué prosigue? ¿Qué prosigue? Claro, si yo ahí lo dejé Ah, amigo mío Primero esto aquí Buena idea Hay un agujero Pero está muy alto Ok, ¿el banco otra vez? Madre mía ¿Cómo ha funcionado el banco? Vamos Mi brazo no es tan largo Entonces, ¿qué? ¿Con esto y esto? ¿En serio? Veamos Buena idea Pero falta algo ¿Qué falta? Veamos ¿Qué dices? Colocarla ahí abajo ¿No? Pero no la coloca Espera, tengo que bajar primero Y colocarla después No, primero colocarla Ah, ok, ok Perfecto Y ahora sí Quizá ya puedo venir Y Ahora sí Vamos ¿Qué falta? Este Dime La mano ¿Por qué la mano? A ver, no lo entiendo Aquí está un poquito complicado A ver, tenemos la mano Bueno Veamos ¿Qué más? ¿En serio? Había que Sí, obvio Obvio Porque Si no se va a despegar Era lógico Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Ahora sí Bien Perfecto Vale, muy bien Discusión amorosa ¿Y qué? ¿Le vamos a dar los...? No, no, no Se los podemos dar ¿La mano para qué? Lo que yo no entiendo Es que la mano ¿Para qué va a ser? Bueno Para no perder tiempo Veamos Ok, sí, sí Y control Pero no entiendo ¿Para qué? Bueno, en fin De momento Ya lo vamos a ver Hasta tenerlo resuelto Ahora ¿Nos escondemos? O Vamos Perfecto Ah, amigo mío Para que viviera ¿De quién es ese lápiz labial? Ok, ok Para eso era Muy bien Y no sé Si podemos tomar algo El engaño funcionó A la perfección Veamos Eh Una mano mecánica Y ya está Es la misma Bueno Vamos a entrar Anabel Ah, no, no No es Anabel Es Poppy Poppy Playtime Pero creo que es Poppy, ¿no? Tomamos el robot Sí Tomamos esto Tomamos esto No Esto tampoco Eso tampoco Abrimos y a ver ¿Qué sucede? No se puede No logro abrirla Debe haber un mecanismo especial Ok Tapar un espejo Quizá Esta manta me suena La manta me suena ¿Sabes? Eh Esto rojo Aquí Sí Por ser rojo Vamos Igual que el juego Exacto Vamos A ver Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Lina Mucho gusto Lina ¿Te gustaría ser mi amiga? Supongo que sí Entonces vamos a jugar Primero debes peinarme Ok Eh Vamos rápido Si no se puede enojar Ahora debes maquillarme Ok Eh Vamos a Aquí Vamos Dime que no me falta nada Por último debes lustrarme los zapatos Con esto, ¿no? Vamos Trapo Bien Bien Perfecto Gracias Lina Eres la mejor amiga del mundo Entonces ya no quieres jugar La verdad es que acabas de romper la maldición Que me unía a esta muñeca Al fin soy libre Ok No Ahora No me acuerdo como se llama ¿Cómo te atreves a liberar a mi muñeca? Mom Mom creo que es Al menos será una buena pieza de mi colección O serás Mejor dicho Para rotar a la malvada araña Deberás preparar una trampa de manera anticipada Veamos ¿A qué te refieres? Sí, sí, sí Me imaginé que esto Pero Pero será ahí En serio Ahí Y este robot Lo vamos a ver Me imagino yo que hay que insertarle algo Pero no tenemos nada que insertarle de momento Perfecto Y el sombrero Ah, el sombrero va mezclado con esto Ok, perfecto ¿Dardo? A ver Dardo acá Ok ¿Y el dardo para qué va a hacer? Ya está Solo Espera ¿Cómo? El control Se deja ahí ¿En serio? Eso es toda la trampa Y aquí está toda la trampa Perfecto Se abre Se peina Se maquilla Y yo solo activo Ok, 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 ok Vale, vale Ya está Vale Madre mía Si no lo hacemos así con pistas Demoramos demasiado Entonces abrimos Y a ver ¿Qué sucede? Ok Veamos Hola Bla, bla, bla Bla, 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 bla Lo mismo otra vez Vale Peinarme La peinamos Vale Maquillarme La maquillamos Apúrate Ay, se pudo el tiempo Vamos Ilustra los zapatos Vamos Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale Se va Presiono Presiono aquí No con el pie Me imagino que con el pie Bien, perfecto Se desinfla Y ya está Perfecto Derrotamos a la araña Muy bien Tengo El vestido ¿Qué dices? ¿Puedo recoger esto? Madre mía ¿Cómo estamos usando la mano mecánica, eh? ¿Cerramos o qué? ¿O qué? A ver No, se queda abierto La muñeca no la obtenemos Ni nada Ese vestido Madre mía ¿Lo combino con esto? Perfecto Y es un traje de gala Pero ¿Y el robot va a velar conmigo? ¿Lo vamos a disfrazar? Perfecto Pero Igual ¿Qué más podemos hacer? Porque No creo que sea suficiente Solo eso O sí Bueno, ya iremos viendo A mí solo se me ocurre ir directamente Aquí a la televisora Y Lo colocamos Es que no entiendo aquí ¿Qué más podemos hacer? En fin Vamos a ver si solo esto va tan Dudo Dudo mucho Pero no creo que vaya a bastar Si tengo Claro que lo tengo Lo usamos Perfecto Perfecto Lindo vestido ¿Y dónde está tu pareja? Aquí está Agarrar ¿Qué elegante está tu robot? ¿Pero sabes bailar tango? Negativo Mi programación no incluye la habilidad para bailar tango Una lástima Tu robot trae traje de gala Pero no sabe bailar tango ¿Qué dices? Ahora tenemos que conseguir eso A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué procede? Ah O que yo esperaba Que sea una gaseosa O un refresco O Agua Para tomar Para 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 el doctor Pero no O sea El helado le basta Pensé que Pero no El helado Generalmente no quita tanto la sed Pero bueno Hola profesor Le obsequio este helado Estoy segura que lo refrescará Es que es refrescar No quitar sed Gracias Lina Ok Veamos Estuvo muy refrescante Y delicioso El helado de dulce De leche organizada Es mi favorito El mío también Ok Hay que preguntarle Respecto al doctor Ya calmamos la sed del profesor Entonces hay que venir Y decirle Por él Veamos Hola profesor Tengo este robot Y quiero programarlo Para que pueda bailar tango Ese modelo de robot Lo conozco perfectamente Yo fui quien lo diseño Fue un éxito de ventas En todo el mundo Aunque no me dieron Ni un dólar Porque no leí Las letras chiquitas Del contrato Estás Estás con suerte Justo tengo aquí Conmigo una UCB Que tiene el programa Para que el robot Se convierta en un excelente Bailarín de tango Solo tienes que colocar En la ranura Que tiene el robot En la parte posterior De su cabeza Y listo Ok Muchas gracias profesor Muy bien Le vamos a dar a ver Y le colocamos Acá Perfecto Y ahora si nos vamos Directamente aquí a bailar Nos ponemos el vestido Todavía no Bueno antes debo Vamos a hablar Con el presentador Vale Hablamos Bla 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 El mismo nos pregunta Si lo tenemos Si tenemos pareja Claro que si Y ahora le va a preguntar Si sabe bailar Y así es Y preguntamos Por la aprobación Por la aprobación Del jurado Señores del jurado Un robot puede participar En el concurso de baile Y ¿Qué dicen? En las bases del concurso No decía nada al respecto Así que no hay problema Ok Madre mía Volvió Bueno Bueno Lo volví a presionar accidentalmente Si los jurados aceptan Entonces vayan a sus posiciones Ok Empecemos Buenas noches Señores del jurado Y público televidente Esta noche veremos La participación De tres parejas En este concurso de baile Veremos el talento De las distintas parejas Y luego serán calificadas Por nuestro jurado Para ver quién es el ganador Bien Empecemos con la primera pareja Por favor Sitúense en la pista de baile Y que comience el show Ok Vamos con la primera Música Señor DJ Muchas gracias por su participación Ahora nuestro jurado Calificará Y mostrará la apuntación Vamos Ocho La apuntación es la primera pareja La apuntación de la primera pareja Es de 24 puntos Felicitaciones a ambos Ahora por favor Regresen a su posición inicial Ok Ahora pasaremos A la participación De la segunda pareja Por favor Colóquense en el centro De la pista de baile Y demuestrenos Su talento en el baile Ok Vamos a ver Cómo les va a ellos Música señor DJ Y que empiece el show Muy bien Muy bien Ahora pasaremos a ver La apuntación Que el jurado Evaluó para su baile 9 Tenemos que sacar 10 Sumando los puntos La segunda pareja Consiguió 27 puntos Felicitaciones a ambos Ahora por favor Regresen a su posición inicial Uf Nuestro turno chicos Nuestro turno Vamos Presentaremos ahora La última pareja De la noche La cual es una muy peculiar Uno de los integrantes De esta pareja Es un robot Y por primera vez Veremos bailar A uno en esta pista Por favor Acomódense en el centro De la pista Y que empiece el show Vamos 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 Pónganse O ponga la música Señor DJ Impresionante Nunca vi algo similar Veremos ahora Cual es la apuntación Del jurado Madre mía Que baile Diez Perfecto Muy bien Sorprendente Obtuvieron una apuntación Perfecta Son los ganadores Del concurso Felicitaciones amigos Ustedes son los ganadores Del concurso Ahora le daremos El premio Del concurso Muchas gracias Por el premio Agradecemos La participación De los concursantes También A los jurados Y por importante Labor Y al público Televidente Vamos Y muchas gracias También por tu ayuda Robot No hay por qué Lina Ahora yo debo irme A aceitar mis circuitos Adiós amigo robot Muy bien Veamos Esperamos que se vaya Y solamente Y pues Salimos Ok Tenemos El premio Vamos a abrirlo Sería una cuerda corta O dos Mejor dicho Una llave Y un líquido Para crecimiento De vegetales Ok Esta llave Me imagino que debe ser Para por fin El observatorio Así que entramos Bien Perfecto Entramos Y qué Miramos O qué pasa Este telescopio Es muy moderno Tiene un puntero Láser Y un zoom Que me van a hacer Muy útiles Veamos ¿En serio? ¿Qué pasa ahí? Ok En ese planeta Hay un pobre alien Alien atrapado Por lo que parece ser Un villano malvado Debo ayudarle A que presione La combinación correcta Indicando Indicando los botones Con el puntero láser Ah Pero primero Debo encontrar Donde tiene el villano La combinación De la jaula Algo me dice Que debo usar el zoom El alien está atrapado Por un alien Malvado Este es el villano ¿Dónde lo tendrá? A ver No puedo tener nada ¿Y cómo le hago con el zoom? Zoom Zoom Aquí está Vale Espera De nuevo No me di cuenta Líneas T Líneas T ¿Qué más? Líneas T Mayor Mayor que Y Y un espiral ¿No? Veamos Entonces Sería líneas T El mayor que Y el espiral ¿Funcionará? Sí Perfecto Ahora No sé si Lo controlamos a él ¿Tiene un objeto o no? Sí ¿Qué dices? Ahora ¿Cómo hago para que Para que Bueno Es que se va a enojar Pero bueno Vamos a darle A ver qué tal Ah ¿Qué? De lejos Muy bien Y ya está Entonces avanzamos Y vamos A nuestro Platillo Volador Muy bien Y viene Hasta acá Espero quedarnos las gracias Jejeje Muy bien A ver Roblox Seguramente Roblox A dejarnos el cubo de Roblox ¿En serio? Ja Pero quiero ver si adentro no se quedó nada O ya no es necesario O creo que ya no cliquea nada No Bueno Entonces entramos al mundo de Roblox Ja Ja Ok Ahora tomamos la cuerda Tomamos este El auto no Lo amarramos con la cuerda Si Podemos entrar incluso Ah es para escondernos Ok Tenemos que avanzar a la derecha Uff Uff Espera Entonces ¿Cómo le hacemos Para crecimiento de vegetales? Tiene que ser este ¿No? Vamos a ver si crece Si Bien Podemos subir Aquí amarrar alguna cuerda ¿No? Tiene que haber Tiene que amarrarse Algún tipo de cuerda No puede ser solo así ¿O para qué es? No lo entiendo ¿O desde abajo? Vamos Para algo Tiene que servir ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Bueno Esto aquí Esto con esto Sí, 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 sí Ahora sí Está muy alto Ah Lo vamos a convertir En una mujer Siren Head Le vamos a poner No sé si solo es una Ok, las dos Y le vamos a pintar Para que sea mujer Ok Ok Eso no me lo esperaba Vale Y Y vamos a venir acá Le tenemos que hablar ¿No? Aquí está el esposo Si no estoy mal Oye tú Cabeza de megáfono Vámonos 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 Métete 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 Espero que Que funcione O escóndete Mejor dicho Se distrae Jejeje Ok Ok Vale Tenemos Él va Vamos No ¿Qué dices? No funcionó Tu estrategia es buena Sin embargo Primera Primero deberás recibir Ayuda Para neutralizar Temporalmente A Siren Head O sea Le tiene que hablar De nuevo De regreso ¿No? O estos objetos Pueden funcionar Le tenemos que hablar Madre mía Oye tú Cabeza de megáfono Venimos acá Nos escondemos Vale Muy bien Él llega Madre mía Esto va a ser largo 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 Vale Tenemos que ¿No? ¿Aquí? ¿No? Ya no necesito Nada de esa caja Ok Vamos Vamos Perfecto Ahora tú Vamos Bien Excelente Lo logramos Muchas gracias Por rescatarme Lina No tiene nada Que agradecer Lo logramos juntos Me pregunto Si ya habrá Terminado el juego Ok Veamos Felicitaciones Lina Lograste rescatar A Danny Del mundo de Roblox Pero no te alegres Mucho El juego Aún no termina Uh Nos falta Nos falta ¿Se va él? ¿A dónde has enviado A Danny? Tranquila Lina Danny está bien Lo he enviado Junto con los demás Miembros del team Anormal La pregunta ahora sería ¿Dónde está el team Anormal? La respuesta se encuentra Frente a ti Lina ¿Ves esa mesa Con unos libros? Son los libros Que has publicado Lina La saga de una familia Normal Los he leído todos Lina Te felicito Están muy buenos Y leyendo tus libros Se me ocurrió El final perfecto Para mi juego Lina rescatando Al team Anormal En el imaginario Mundo De tus propios libros Buena suerte Lina La necesitarás Bueno Rescatemos Al team Anormal Ok Tomamos Este tronco ¿No? Y Poco más No hay nada más Que tomar Entonces Abrimos Y entramos Iremos Primero A la izquierda Y tenemos Esta bola de golf Si no es normal Tenemos una resortera O una onda Solamente No hay la fruta No puedo tomar Si no No puedo tomar Nada de fruta Ok Y esto Creo que nos va a poder abrir O si No Bueno En fin Vamos a la derecha Iremos ahora Iremos ahora más A la derecha Y ¿Qué tenemos acá? ¿Qué podemos hacer al respecto? A la La escalera Y Poco más Creo que sí Creo que sí Esto Ok Sale un patito Muy bien Si lo vuelvo a apagar No se puede Entonces vamos Salimos Y tomamos al patito Hola señor pato ¿Le gustaría acompañarme? Cuac Cuac O cuac Cuac Agua De momento no Vale Entramos de nuevo Sub Subimos primero O vamos Bueno Vamos al lado izquierdo Tenemos otra mano mecánica Madre mía Qué popular Está siendo la mano mecánica Eh Bueno Eh Poco más No veo otro objeto Que pueda tomar Entramos a esta puerta Vamos Tenemos Una Pues una batería Eh De aquí nada Tenemos Eh No sé qué será eso Una 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 manivela Eh Tomamos Eh Una llave Me pregunto qué puerta abrirá Perfecto Y Poco más Creo que sí Entonces Entonces nos vamos aquí a la izquierda Y luego entramos aquí a esta segunda puerta Entramos Tenemos un peluche Ok Y tenemos aquí esto que es un disfraz A ver ahora Tenemos este trampolín Y Poco más Poco más La ventana no se abre Y El peluche del señor pato Ok Vamos a ir aquí Luego de la derecha Más a la derecha Tenemos el ventilador Ok Eso se va a mezclar Me imagino yo que con la batería Entramos No se puede Está cerrada con llave La abuela Rita Nos tiene prohibido entrar Ok Melina y yo Lo llamamos El cuarto de los secretos Ok Entonces aquí Y después usamos la llave Entramos Tenemos esta mini catapulta Tenemos No sé qué será Aceite O qué será Veamos qué es Pegamento Ok Poco más Solamente Entonces usamos la llave Vamos Espero que funcione Sí Se abrió Entramos No ¿Qué dices? Santo cielo Rompió un jarrón La abuela Rita Se va a enojar mucho Tomamos este Debe ser el control De la mano mecánica Uff Aquí hay que resolver Un acertijo Que no sabemos cuál es Tenemos Veamos qué más Tenemos Abrimos esto A ver qué tal Y qué encontramos aquí Increíble Dentro del ropero Hay un portal A otra dimensión Ok Increíble Jamás hubiera imaginado Que el armario Era un portal mágico Ok Nada que tomar de acá De momento no Entramos entonces Tenemos una roca Y A ver ¿Qué es esto? ¿Qué caja musical Tan bonita? Aunque le falta Una manivela Para darle cuerda La tenemos La tenemos Pero antes quiero ver Qué pasa aquí Porque esto me suena sospechoso Una puerta de piedra cerrada Estoy segura Que hay una manera De abrirla Con la manivela Obviamente Entonces vamos Y le colocamos La manivela ahí Vamos Genial La puerta se abrió Bueno Entonces avanzamos No ¿Qué dices? Ventilador O algo Amigo mío Para rotar a la araña Necesitarás la ayuda De un pequeño amigo Sí, sí Justo lo pide a tiempo Esto con esto Bien Y decirle que entre No te preocupes Señor pato Las arañas no lastiman A otras arañas Veamos Pasa Y puedo caminar Ok Presiono Me quedo presionado aquí Me imagino yo Veamos ¿Qué pasa? Oh oh Ja 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 Muy bien Y se va de regreso A ver Bien hecho Señor pato Ok Entonces avanzamos Y seguimos avanzando Uf Y aquí Trampolín Ahora qué Solo saltamos Bien Perfecto Aquí no podemos Porque Pensé que me iba a ir Entonces Ah Espera 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 Entonces quizá Aquí va el ventilador No Veamos qué pasa Me quedo aquí No pasa nada Ah Y ese No Primero voy a entrar acá Con el ventilador ahí Me imagino yo Uf Y esas palancas Madre mía Todas están a la derecha Así que quizá Esta sea a la derecha Y esta también No Todas a la izquierda O necesitamos De algo para que O sea de una pista Porque quizá no todas se muevan a ese lado No 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 Ventilador A lo mejor Bien Batería Conéctala, bien La desconecto Y me voy a la derecha Los dejo ahí y tengo esto de aquí Espero que sí lo pueda tomar No, necesitamos colocar uno ahí, quizá la pelota de golf No, entonces miremos Qué pasa, bueno entonces intentemos Ver Ok La pelota de golf Claro que sí, pero necesitamos aquí Esto, buena idea, pero me falta que Que le coloquemos algo, le falta que le coloquemos Algo, sería la pelota de golf, claro que sí Ahora sí, vamos Muy bien La piedra Ahora Como Ah La onda no está cargada, perfecto, ahora sí Vamos a ver, ya está Ahora sí lanzamos A ver Bien, bien Tomamos esto Y es Un cetro Un cetro que me puede servir aquí Y qué, cómo le hacemos para lo demás O sea Pégame Hay que pegar el jarrón, madre mía Nos venimos muy a Y pegamos el jarrón Vale Ya está Vamos Ok, perfecto, un jarrón pegado Y De todas maneras También necesitamos ir a la A esta puerta de aquí Bajemos No, no me dice nada la puerta, eh Ok Pero el jarrón Ver 1, 2, 9, 6 Eh, aquí tengo que cambiarlo hasta el 1 Vamos 1, 2, 9 Vamos 6 Perfecto Y tenemos el otro ojo Madre mía Así era Ok Ahora volvemos a ir otra vez Bueno, entonces colocamos el segundo ojo Uf, uf, uf Ahora sí se va a poder A ver, ¿decesamos o no? Bien Perfecto La compuerta se abrió Avanzamos Ayúdanos, Lina No se preocupen Yo lo salvaré Oh, oh No puede ser SonLina.exe Y Dani.exe No saldrás de esta, Lina Ok ¿Qué van a hacer? Oh, oh Los malvados gemelos Lina.exe Y Dani.exe Te atraparán En cuanto te vean Armar una trampa de antemano Será fundamental Una trampa de antemano Entonces tendría que Colocar aquí Uf Una mano mecánica Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo? La trampa tendría que ser atrás Atrás tendría que ser la trampa Pero no Sigo sin saber Cómo va a ser Bueno, igual aquí me puede decir Escalera Ok Veamos Ponemos la escalera Entonces Subimos Tendría que ser el tronco ¿No? Porque es lo único que tengo ¿Y qué? ¿Y luego La mano mecánica? Perfecto Perfecto No sé si la Estaría bien ahí O la activo ya No, no Obviamente no No es el momento Pero eso sería todo ¿No? El peluche No sé si Algo más Que se tenga que activar No, ya solo nada más retirarnos Vamos Bla, 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 bla Nos vamos para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Bien Activamos la mano La mano mecánica Mano mecánica Mano mecánica Mano mecánica Clic 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 Vamos Despacio Vamos Rápido Aquí Y aquí Vamos Ya no alcance a leer Por estar pendiente Pero bueno Lo logramos Bien, bien, bien Derrotamos a Lina.exe Y a Dani.exe Ok, podemos tomar de nuevo esto No, ya no Se quedó ahí Avanzamos Y ahora que pasa Tienes que sacarnos de aquí Lina No se preocupen Buscaré la forma de bajarlos Eh Si, pero como El peluche Buena idea Pero seguimos estando Demasiado alto Ok Eh El jarrón No Debe haber alguna forma De acercar Esa plataforma Las dos flamas En serio Tenemos dos antorchas Ok, pero para ¿Peso para qué? ¿Para qué las dos antorchas? Las tendríamos que colocar En otro sitio, ¿no? Que tenga Que quizás tenga La Donde colocar antorchas A ver Aquí no hay ¿Dónde? Entonces Ah, hasta allá atrás Ok, vale, vale Nos venimos Vamos Vamos A ver, ahora sí Eh Colocamos las dos antorchas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos con la otra Bien, bien, bien Ya está Sale algo Y aquí va a estar la pista Vamos a ver Ok, aquí está Como todas A la derecha Todas Dos izquierda Una derecha Eh, y aquí igual Pero al revés Y aquí vamos viendo Vamos Vamos Saltamos Entramos Y dice Todos a la derecha Todos a la derecha Vale, perfecto Aquí derecha Derecha Luego izquierda Dos izquierda Y una derecha Dos izquierda Y una derecha La de hasta abajo Ya está Ya está Ah, ya lo tenía La otra ya la tenía hecha Ahora ya puedo rescatarlos Dos minutos después Buen trabajo Ahora podemos bajar Muy bien Uno Dos Tres Y cuatro Muy bien Muchas gracias por salvarnos Lina No fue nada Por ustedes Iría hasta el fin del mundo Ok Veamos Felicitaciones Lina Has logrado rescatar Al timan normal Como soy un muñeco De palabra Los dejaré libres Pero no se confíen Los estaré vigilando Luego de arruinar Otro de mis juegos Seguro que te estarás Preguntando Quién será Mi próxima víctima No te voy a decir Quién será Porque te daré La oportunidad De que juegues el trailer Para que lo veas Con tus propios ojos Hola amigos y amigas De youtube Bienvenidos a este Directo especial De halloween Como no podía ser De otra manera Estoy disfrazado Del gigante noble Ya que muchos de vosotros Dicen que me parezco Mucho a él Como pueden ver También he decorado Mi habitación Para darle una apariencia Más tenebrosa Ahora voy a leer Los mensajes del chat En vivo Y responderé Algunas preguntas Ganaste mucho dinero Con la vela del año 2 Quién es tu mejor amigo Cuál es tu videojuego favorito Bueno Vamos por la tercera A lo mejor Nos deja avanzar Cuál es tu videojuego favorito Pues mi videojuego favorito Es League of Legends Lo disfruto mucho Toca en la puerta Veamos Alguien está tocando La puerta Disculpenme Un momento amigos Ya regreso A ver Es Ibai Es Ibai Ok Vamos a jugar Con Ibai La próxima vez Y veamos ¿Quién es? Tengo un paquete Para el señor Ibai Llanos Garatea Pues soy yo Ya le abro Veamos Tómala Ok Es Pigface Dulces de Halloween Capturamos a Ibai Muy bien Y se va Un buen rato después ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Hola Ibai Este secuestro Tiene algo que ver Con la velada Del año 2 De Gref Esta es otra De tus bromas ¿Quién eres Y qué quieres? ¿Sería lo tercero? ¿Quién eres Y qué quieres? Me presentaré Me llamo Jake Travis Soy un muñeco Muy apuesto Al que le gusta Dar peligrosos escarmientos A sus víctimas Y hoy da la casualidad Que la víctima Eres tú Ibai ¿Por qué yo? Casi no tengo haters Es verdad Ibai Eres uno de los streamers Con menos haters De la comunidad Pero la cosa no va Por ahí Sino todo lo contrario Luego de ver La transmisión De la velada del año Y viendo que rompiste Récord de viewers Concurrentes en Twitch 3.3 millones Es impresionante En verdad Y viendo todo el cariño Que la gente te da Me hice la pregunta Ibai es digno De todo el cariño De la gente Y es por eso Que he decidido Ponerte a prueba En este juego Me rehúso a jugar Ningún juego Mira bien Lo que te voy a mostrar Y luego me dices Si sigues pensando lo mismo Ok ¿Quiénes son? Sus amigos ¿No? ¿O quién? Ander Piqué Messi El Kun Agüero Libéralos Tranquilo Ibai Ahora el único Que puede rescatar A tus amigos Eres tú Dime las reglas Sabía que cambiarías De opinión Te explicaré En qué consiste El juego Como es la noche De Halloween Tendrás que enfrentar A los más peligrosos Villanos de terror De todos los tiempos No veo necesario decir Que tu vida Correrá peligro Ganarás el juego Cuando derrotes A todos los villanos Y logré rescatar A tus amigos Ganar o perder Haz tu elección Ayúdame A rescatar A mis amigos Y bueno Hasta ahí llegaría Lo que es El juego Teníamos ya El trailer De Jig Ibai South Trap Y bueno Pues vamos a ver Qué sucede Si le damos a continuar O creo que No creo que nada más Así que me voy despidiendo Y nada Pues gracias por darle Play A mi Gameplay Bye